Saludamos a todos ustedes en este segundo domingo del Tiempo Pascual. Los invitamos a darle gracias a Dios, a orar con fe, a estar unidos en la presencia del Señor. Las intenciones para este día, por todos los devotos del Señor de los Milagros, por todos los que se encomiendan a Él, por los enfermos también del COVID-19, por el personal médico, sanitario y quien exponen sus vidas por el bienestar común ante esta pandemia. En acción de gracias por un año más de vida de Gloria Díaz Forero, intención de la familia. El eterno descanso de Rebeca Tarazona Murillo, intención de la familia. El eterno descanso de Orlando Rojas, al cumplir nueve días de fallecido, intención de su familia. Por el eterno descanso de Elvira Espinosa, Antonio Castiblanco, Jorge Ríos Espinosa, Eduardo Castiblanco, intención de Ana Joaquina Pachón de Ríos. El eterno descanso de Clemencia Parra, cumplir un año, intención de su esposo e hijos. El eterno descanso de Ángel Alberto Boyacá Correa, siete años, intención de la esposa e hijos. El eterno descanso de Elisa Acero, intención de Nelson Rivera, esposa e hijos. El eterno descanso de Enelio Simbaqueva, tres años, intención de su esposa María Elisa Maldonado y sus hijos, Adriana, Edilberto y Giovanni. El eterno descanso de Antonio Blanco El Llamizar, el eterno descanso de Carmen Elena Ríos Martínez. El eterno descanso de José del Carmen Riaño Guzmán, intención de la familia Moscoso Riaño. Por el eterno descanso de Luis Germán Ortiz Churta, intención de su esposa Magdalena, hijos y familia. Por el eterno descanso de Blanca Aurora Garavito de Vera, Nelly Vera, Olga María Gutiérrez Fierro, Luis David Salcedo, Luis Antonio Di Mate Bravo, Luis Francisco Sierra, Carmen Rosa Corredor, Jeremías Corredor, Tito Suárez, Eustacio Sierra, Rodulfa Garcés, Constanza, Olga y Amparo Acacio, María Efigenia Ramírez, Carmen Julia Montoya, Ángel Francisco Pino Pino, Yolanda Ardila, Eliseo Díaz, Manuel Chitiba, Rosa Albina Montenegro, Luis Alonso Rodríguez Mora. Por el bienestar de las familias Rodríguez Bracho y Rojas Bonilla, desde Nueva York. Por las familias Vera Garavito, Alfaro Vera, Vera Molina, Suárez Vera, Quiroga Triana, Bustos Bolaños, Bolaños Tapia, Bustos Mosquera, Bolaños Delgado, Acosta Bolaños, Bustos Cuarán, Bustos Muñoz, Bustos Hidalgo, Mazuera Montes, Montes Flores, Mazuera Franco, Rojas Mazuera, Mazuera Alzate, Mazuera Correa, Muñoz Mazuera, Mazuera Valencia, Cardona Melo, Vaquero Jiménez, Rincón Llano, García Melo, Casas Pineda, Pineda Beltrán, Casas Pérez, Quintero Pinto, Jaimes Vargas, Botero Londoño, Duque Almeida, Zapata Celis, Cruz Mora, Velasco Amaya, Rodríguez Velasco, Sierra Prieto, Paz Floyd, López Hernández, Hernández Maldonado Bonilla, Contreras Parada y Gutiérrez. Por la salud de Doris Tobar, Darío Amado, Claudia Hernández, Sergio Amado, Angie Amado, Paula Silva Manrique, Caterine Montealegre, Misael Castañeda, Sebastián y Paula Muñoz Acevedo, Joana Moreno Gutiérrez, Margarita Montoya, John William Bernaza, Mariela Montoya, Hugo Fernando Abril, Emiro González, Erlindita Ormaza y Manuel Garzón. Por las intenciones de Guadalupe López, Diana López, Margarita Vanegas, Rubén Ochoa, Diego Felipe, Urrea Vanegas, Yuri Janet Celis, Guadalupe San José, Magola, Ángela, Carlos y Diana Acevedo, Nora Elena Criollo Montoya, Paula Carrillo, Víctor Fabián Carrillo. Por las vocaciones de los padres Pedro Gabriel Mejía y Miguel Sánchez Maldonado. También por todos nuestros hermanos redentoristas que están trabajando en las diferentes obras en Colombia. Por la salud del padre José Atanasio Hernández y por los devotos del Señor de los Milagros quienes siguen esta transmisión o la reproducen en sus dispositivos digitales y sus respectivas intenciones que nos dejan en este video. Los invitamos a vivir con fe, con alegría esta Eucaristía, hoy, Día de la Divina Misericordia. Los invitamos a vivir con alegría esta Eucaristía, hoy, Día de la Divina Misericordia, 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 Tanto vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Abran el corazón con alegría y den gracias a Dios que los ha llamado al reino de los cielos. Aleluya. Nuestro saludo muy especial a todas las familias, todas las personas que nos acompañan, que siguen nuestras celebraciones en este segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Le confiamos todo al Señor Misericordioso. Oramos por todas las familias que haya fraternidad, confianza, esperanza, todo eso que el Señor nos quiere regalar cada día y también nuestra oración por todos los gobernantes en cada nación, en cada ciudad, en cada departamento. Que el Señor Todopoderoso, el Misericordioso sea el inspirador de todas sus responsabilidades. Oramos por la conversión de los pecadores y también por las preocupaciones de todos y cada uno de nosotros que muy pronto ya no estén. En la presencia del Señor celebramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, nuestro Padre, que nos ama, nos envía a Cristo el Señor y al Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón para celebrar dignamente la Santa Eucaristía y poder celebrar dignamente nuestra vida. Humildes y arrepentidos, todos juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, perdón en nuestros pecados y nos conceda la vida eterna. Amén. Padre de misericordia, te pedimos perdón por los pecados del mundo que nos quitan tu amor. Por los pecados del mundo que nos quitan tu amor. Señor piedad, Cristo piedad, ten piedad de nuestro mundo no la libertad. Señor piedad, Cristo piedad, ten piedad de nuestro mundo no la libertad. gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de este pueblo a Ti, consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de Tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo, que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu, que nos ha regenerado, y el precio de la sangre, que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo hoy reine en la unidad del Espíritu Santo, y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y atentos, compartimos la palabra de Dios. Los creyentes vivían todos unidos, y tenían todo en común. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado, y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos, y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes, y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia, acudían a diario al templo, con un mismo espíritu, partían el pan en las casas, y tomaban el alimento con alegría, y sencillez de corazón. Alababan a Dios, y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día, el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a ustedes que mediante la fe están protegidos con la fuerza de Dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello se alegran, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin saberlo, sin haberlo visto, lo aman y sin contemplarlo todavía creen en él y así se alegran con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de su fe, la salvación de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso la tumba abandonada? Los ángeles, testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. 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 Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás que os dará por añadidura. Aleluya, 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 Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El segundo domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia, el mismo Señor es el inspirador acerca de esta celebración tan grande, de este reconocimiento que debe hacer toda la Iglesia a nuestro Dios. Es el Señor Misericordioso que se hace presente, quiere hacerse presente cada día, en cada persona, en cada familia, en cada institución, y en todos los lugares donde hay personas. Él quiere hacerse presente y es para manifestarse como el Misericordioso. Por eso hemos compartido estas lecturas muy ricas en contenido, muy sustanciosas. Y entonces, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, y encontramos ahí el modelo de la comunidad auténtica que el Señor quiere y espera. Allí lo que se comparte es la fe, la fe en el resucitado, la experiencia del resucitado. Eso es lo que los mueve a ellos, a los apóstoles y a todos los que se van congregando cada día. Son muchos, la comunidad va creciendo muy rápido y es porque allí está el Señor resucitado manifestándose. Entonces, por lo tanto, no hay espacio para las malas intenciones, para la tiranía. Nadie se impone, sino que todos son hermanos, todos son esa primera comunidad, la iglesia que se está conformando y entonces el Señor es el inspirador, el que la dirige. Y por eso todas las cosas funcionan maravillosamente, a satisfacción. A todos lo que les preocupa no es enriquecerse unos más que otros, sino la solidaridad con los necesitados. Ellos están observando es las necesidades que tienen todos los demás hermanos y quieren resolver en el nombre del Señor. Qué bueno, eso es lo que espera Dios hoy y siempre de toda la iglesia, en todas las naciones, que todas las familias y cada persona seamos muy solidarios. Pero debemos pedirle es al mismo Señor que nos ayude, que nos ayude para cada día entonces ir mejorando, ir avanzando. Estas apariciones de las cuales narra el Señor, pues eso normalmente sucede cuando obramos con recta intención, cuando queremos siempre obrar bien en el nombre del Señor, Él se hace presente. Me devuelvo al Evangelio de ayer, como siempre, muy especial. Y entonces, fijémonos que los apóstoles, ellos estaban desconsolados, se sentían solos, su maestro se había ido y ellos entonces deciden irse de nuevo a la pesquería. Era el oficio que ellos sabían hacer y con lo que se ganaban la vida. Fueron, hicieron esfuerzo durante toda la noche, no consiguieron nada. Pero luego hubo ese encuentro con el Señor y el Señor no les reprochó nada. No les dijo, eso les sucede por ser desobedientes. Ese no fue el oficio, la tarea que yo les encargué. Entonces, por eso no consiguieron nada. No, el Señor no les reprochó nada, al contrario, Él les preparó comida y hubo ese compartir y esa alegría. ¿Por qué? Porque ellos estaban luchando, trabajando honestamente, con recta intención, queriendo ganarse la vida sin hacerle mal a nadie. Y entonces, así sucede. La vida de cualquier persona, cualquier familia, inclusive las naciones enteras, cuando se obra en conjunto y con recta intención y en las dificultades y en todo, allí se hace presente el Señor y es para resolver esas dificultades que nosotros no podemos. En estas apariciones que hay en el Santo Evangelio de hoy, pues el Señor nos trae, nos comparte, es lo que Él es, lo que Él tiene, la paz, la paz que tanto necesitamos cada día, no sólo a nivel nacional, no sólo a nivel universal, sino a nivel familiar y a nivel personal. Muy importante la paz. Si no hay paz, pues hay zozobra, hay miedo, hay angustia, hay incertidumbre y cuando es por violencia que las armas se disparan y se escuchan esos disparos, pues hay zozobra. Pero fíjense que ahora la humanidad no está agobiada por amenazas de ese tipo, de violencia, porque se disparan las armas, sino que es de otra manera. Y entonces estamos encerrados y algunos muy, muy preocupados, otros con mucha esperanza, otros demasiado tranquilos, como si nada pasara y eso no es bueno. Entonces, que sea el mismo Señor que nos ayuda para actuar inteligentemente, para ser obedientes a Dios y a todo lo que nos dice el gobierno nacional, los expertos en la salud, todos los cuidados que debemos tener, que seamos muy responsables, pero que por lo tanto estemos como los apóstoles, como este grupo de discípulos que estaban reunidos en el nombre del Señor y entonces allí el Señor los sorprende y les concede la paz y por lo tanto la alegría, la alegría y la esperanza, esa capacidad de luchar. Y entonces por eso es que podemos ser optimistas, no quedarnos estancados, confiar en el Señor, que el Señor sea el inspirador de todas nuestras responsabilidades, cómo debemos proceder y a lo mejor sentimos que es mejor la prudencia, que es mejor la tolerancia, que es mejor el respeto, porque a veces todo eso sentimos y apreciamos que se ha perdido, a veces empiezan discusiones como que alguien dice que Ronaldo es el mejor jugador del mundo y otro dice que no, que es Messi y empiezan a discutir y a los tres minutos están o dándose puños, dándose golpes o dándose puñaladas y por eso se matan y así por el estilo, mucha violencia, ¿por qué? Porque falta el espíritu del Señor resucitado. Fijémonos que a esa primera comunidad, a esos discípulos el Señor los acompaña, Él se hace presente y ellos empiezan a luchar, es por el bienestar de todos y cada uno. Y, por ejemplo, en el caso de Colombia, el Señor nos estará diciendo como a Tomás, al apóstol Tomás, que nos hagamos creyentes, que no seamos incrédulos, porque miramos qué pasa en nuestra querida nación, nuestra querida Colombia y el narcotráfico, a esa actividad no está dedicado ni el 10% de los colombianos. Es un porcentaje mucho más pequeño, pero hacen mucho daño al mundo entero. La imagen muy negativa. Colombia es un país narcotraficante y, por lo tanto, le hacemos mucho daño al mundo. Que Dios nos ayude para recuperarnos en cuanto a esa situación tan negativa. La corrupción, cuánto se oye hablar acerca de la corrupción, cuántos males. Cuántos males, situaciones muy terribles. Y acerca de los abortos, llevando a la contraria a Dios. Muchos, muchos miles de abortos y cada día. Y cuánta violencia, cuánta injusticia, cuántas malas intenciones, cuántos malos tratos en las mismas familias, en las entidades, en las instituciones, cuando debería haber hermandad, fraternidad, vivencia de fe en el nombre del Señor. Es el espíritu del Señor resucitado que está ausente. Y por eso no nos puede acompañar como a la primera comunidad, como a los primeros discípulos. Entonces, el Señor está diciendo a Colombia y al mundo que no seamos incrédulos, que nos hagamos creyentes. Pero cada uno a nivel personal y a nivel familiar. Entonces, sabemos qué es lo que nos falta corregir, que el Señor sea el que nos inspire acerca de qué debemos reparar y ojalá muy pronto. Y entonces, porque el Señor nos quiere dar la paz que le dio a los apóstoles, les quiere dar, por lo tanto, la sabiduría, la alegría, la fe, la esperanza. Y entonces, que se acaben todas esas cosas negativas que nos agobian y podamos vivir alegremente en el nombre del Señor. María Santísima, Madre de Dios, Madre de todos nosotros, Madre de la Iglesia, interceda por cada uno de nosotros. San Alfonso María del Ligorio, patrono de esta comunidad parroquial, que también interceda por nosotros para que como Él adquiramos ese amor tan grande por Jesús Eucaristía que nos alimenta y nos hace capaces de luchar debidamente como verdaderos cristianos y como honestos ciudadanos en el nombre del Señor. Que ese nombre de cristianos, católicos, sea de verdad, no sólo porque de vez en cuando oramos el rosario o porque vamos a la iglesia, sino porque las acciones de cada día y en todo momento son en el nombre del Señor. Que nuestro Señor misericordioso nos pueda conceder eso que Él quiere compartir con todos y cada uno de nosotros cada día, así sea. Renovamos nuestra fe. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia el Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, su cielo está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos. Hermanas y hermanos, el más grande de los muchos beneficios que Dios nos ha otorgado es la fe. Oremos, pues, para que Él mismo nos haga capaces de dar testimonio de este don inestimable con la coherencia de nuestra vida. digamos todos, Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. para que el Señor Jesús, Salvador del mundo, haga de su iglesia el testigo de su resurrección, roguemos al Señor. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Para que los gobernantes busquen ante toda la justicia y la paz, roguemos al Señor. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Para que quienes buscan la fe sean iluminados por la fe de Cristo resucitado y el testimonio de los hermanos, roguemos al Señor. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Para que Jesús el Señor, vencedor de la muerte, nos confirme en la firmeza de la fe y en el testimonio de su resurrección, roguemos al Señor. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Para que los jóvenes sigan las huellas del Redentor, respondiendo a su llamada, para que haya un aumento en las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, roguemos al Señor. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Oramos para que todos los misioneros redentoristas anuncien con alegría y gozo la experiencia de la resurrección y que se sientan amados y protegidos por el Espíritu del Resucitado, roguemos al Señor. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Una vez más, oramos por todas sus preocupaciones, por su salud, todo aquello que nos quita a veces el sueño, el apetito, todo aquello que nos desestabiliza. Confiamos todo al Señor que sea Él que nos ayude a resolver por la fe, por nuestra confianza en Él. Recibe, Señor, todas las oraciones. Tú que nos has redimido, haz que nuestra fe dé abundantes frutos de justicia y caridad para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifique tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir, oren para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos que dará hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios poderoso, y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor. Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre, Santo, Santo Hijo, Jesucristo, Santo Espíritu Divino, hoy cantamos para ti, Santo, 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 Santo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te lavan todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Alfonso María de Ligorio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo el Cardenal Rubén al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes. por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oramos como el Señor nos enseñó para que muy pronto muy pronto sea superada esa pandemia estemos todos tranquilos juiciosos obrando responsablemente en el nombre del Señor el Señor misericordioso quiere compartir toda clase de bienes con nosotros porque nos ama no quiere que nos sintamos solos en ningún momento sino acompañados fortalecidos iluminados motivados cumpliendo tu santa voluntad para merecer la gloria celestial por eso todos juntos como él nos enseñó oremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz nuestras familias los lugares de trabajo y de estudio para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo nuestro Señor resucitado esté con todos ustedes de manera fraterna expresemos el gesto de la paz de Dios que quita el pecado del mundo el pecado del mundo de piedad Señor de piedad de nosotros Señor de piedad de piedad Señor de piedad de nosotros quitamos la paz hermanas y hermanos este es Cristo resucitado nuestro Maestro nuestro Mesías el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los que participan con fe y con frecuencia en la celebración de la Santa Eucaristía Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor nos concedan a todos la vida eterna el Señor Dios nos amó como nadie amó jamás Él nos guía como estrella donde no existe la luz al partir juntos el pan Él nos llena de su amor es el pan de la amistad del pan de Dios es mi cuerpo como a ti comer es mi sangre como a ti beber pues yo soy la vida yo soy el amor oh Señor con luz que nos hace a tu amor el Señor Dios nos amó como nadie amó jamás como todos sus amigos trabajaba en Nazaret como todos Él también ganó el pan con su sudor y conoce la patica y el dolor es mi cuerpo toma y comer es mi sangre toma y beber porque soy la vida yo soy el amor que el Señor nos pusimos hacia tu amor comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti amén consagración al Señor de los milagros Señor de los milagros porque nos amas hemos venido a visitarte para alabarte bendecirte y darte gracias por todos los favores que nos has concedido Señor de los milagros porque nos amas nos arrepentimos de todos los pecados cometidos y con los cuales te crucificamos en nuestros corazones te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva Señor de los milagros porque nos amas queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos Señor de los milagros porque nos amas hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio Señor si quieres puedes curarnos perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que nos hacen sufrir Señor de los milagros porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias seres queridos trabajos estudios problemas y alegrías Señor de los milagros porque nos amas queremos vivir contigo en la vida para vivir contigo en el cielo oh María madre del perpetuo socorro presenta esta consagración a tu divino hijo amén damos un aplauso a Dios nuestro Señor oración Dios todo poderoso concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor invitados todos para esta tarde a las tres de la tarde el santo rosario a la divina misericordia para resolver tantas necesidades tantos problemas tantas preocupaciones que nos agobian nos sentimos bendecidos pero así mismo muchas dificultades entonces por eso nuestras oraciones todos invitados el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros nos acompañe siempre nos podemos ir con la paz que Dios nos da aleluya 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 antes que el mundo hiciera ya te limpio el Señor clara como una estrella fuego del mismo sol el mismo Dios con su poder más ya no pudo ser con el amor de un hijo con todo su saber el mismo Dios con su poder más ya no pudo ser por el amor de un hijo con todo su poder que el no 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 Gracias.